¡Hola! Soy Yossi Descanseco y estoy acá para felicitar a Claro por el millón de seguidores en Facebook. Y por supuesto, acompañado de mi predicción. ¿Y cuál es la carta que le ha tocado? Pues la carta del sol. ¿Qué quiere decir la carta del sol? Es la carta del éxito y de la prosperidad. Así que este año, Claro, tendrás el doble de seguidores y más. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!